Jóvenes asesinados al interior de una cabina de internet en San Martín de Porres. Esta madrugada, Brian Alejandro Vasconzuelo Miranda, de 25 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza por dos sicarios dentro de una cabina de internet ubicada en una vivienda de la organización Conde Villa. Según informaron, los sujetos se hicieron pasar como clientes y esperaron a que su víctima esté escuchando música para dispararle en la cabeza.